Andrés Salgado es el hombre detrás de éxitos televisivos como Perro Amor y el Yo de la Leyenda. Hablamos con él y nos contó cómo ha sido su experiencia como libretista. Él es Andrés Salgado, libretista y escritor de televisión colombiano, que ya cuenta con éxitos en la pantalla chica como Perro Amor y Juegos Prohibidos. Sus historias y personajes cautivaron noche tras noche a los colombianos, tal y como sucedió con la última producción, el Yoé, la leyenda. Recordó y permitió poner de moda la salsa y todo lo que existía en la década de los 70 y sobre todo lo que hizo el Yoé y la importancia que tenía el Yoé y Fruco y Piper Pimienta y Wilson Mangioma y una cantidad de monstruos que afortunadamente la novela lo sacó adelante. Para revivir la historia de un ídolo fue necesario recoger sus pasos, frecuentar los lugares que algún día él habitó y acercarse a las personas que hicieron parte de su vida. Y esto es precisamente lo que Salgado hace con cada uno de sus proyectos. Nosotros que escribimos, digamos, las personas que creamos, tenemos que ser una antena permanente, digamos, una antena bípeda que está todo el tiempo recibiendo todas las energías, los momentos, las situaciones. Ahora trabaja en una nueva historia, una en la que al igual que el Yoé, lo llevará a descubrir lugares, personas y situaciones para recrear la vida de uno de los grandes ídolos musicales de los colombianos.